Ya, hoy estamos a 7 de septiembre del año 2023, en esta oportunidad tengo aquí un paciente que como podemos observar, vamos a enfocar aquí de cerca, se dislocó este dedo, el dedo gordo, como lo podemos observar, está todo morado. Yo soy Arsenio Gamboa Álvarez, soy sobandero profesional, mi contacto es 321-386-9640, estoy despachando aquí en Girón, Santander, Colombia, digo siempre Santander, Colombia, porque esto se ve a nivel mundial. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a proceder a sobar el dedo, nos echamos un poquito más para atrás, primero que todo tenemos que utilizar un lubricante, que es un aceite mineral que yo utilizo, o de naranja, con sabor a naranja. Primero tenemos que calentar y estirar las articulaciones, porque siempre uno no puede llegar y en este caso llegar y no estirar porque está contradía todas las articulaciones y entonces puede producirse un esgarre en el paciente y complicar más la situación. Entonces, lo que hacemos es esto, ir calentando, duele un poco, eso duele, porque si ves que, mire, se reventaron los ligamentos de las articulaciones y por eso está así demorado. Ya tiene 24 horas de haberse tronchado el dedo, desblocado, como puedan ustedes entender, y entonces, cuando esto se hiela, de un día para otro ya está frío. Es importante que la gente sepa que cuando uno produce una dislocación, una tronchadura, un esguince de tobillo o algo, entonces hay que inmediatamente mandarse a sobar, porque cuando se enfría, eso duele un poco más, duele un poco. Entonces, estiramos, estiramos, calentamos. Agradecerle a los creadores y administradores de YouTube, que son los que nos permiten llegar a otros países y a otros departamentos, donde la gente no conoce qué hacer en estos casos, y puedan tener una asesoría, ¿no?, al menos, o venir a la casa. Entonces, ya vemos, o sea, vamos a estar aladiado para adentro, ¿sí, ve? Sí. Entonces, ¿qué hay que hacer? Siempre en estos casos de dislocaciones, o esguince de tobillo, lo que sea, este ajustamiento de huesos se hace en contravía, ¿no?, ¿por qué? Si el dedo se tronchó para el lado izquierdo, pues, luego, por lógica, hay que echarlo para el lado derecho, y lo mismo los tobillos, o lo que sea, ¿no? No, vamos, tampoco, y eso, esto es lo que duele, ¿no? Ay, ahí le ajustó. ¿Ajustó ya? Sí. Ya le tronó, eso aún vuele, pero cosa, recha. no truena el dedo es que llega al puesto y ya llegando al puesto entonces el dolor empieza a disminuir de 10 a 0 va bajando y eso duele y es bueno también en el tratamiento de la desinflamación le va a aplicarse hielo enredondo el dedo eso hace que la hinchazón, la inflamación vaya bajando no olviden suscribirse a mi canal de youtube y activar la campanita para cuando publicamos videos les pueda llegar a sus canales